Amigo, es necesario hablar Es importante decirte que traicioné tu amistad Amigo, yo no lo pude evitar Aunque lo pensé mil veces, ella me empezó a gustar Tú a ella ya no le interesas Porque un día le hiciste tantas heridas Y tú sabías bien que no lo merecía No es su culpa, ni tampoco la mía Ella encontró en mí lo que en ti no había Y hace tiempo que nos vemos escondidas Amigo, es necesario de una vez decirte la verdad Que yo te la robé, tenía que escoger su amor o tu amistad Y decidí su cariño Amigo, es necesario de una vez que sepa la verdad Y aunque a ti te falle, en ella encontré Alguien muy especial Y ahora solo te pido Que no la vuelvas a buscar No es su culpa, ni tampoco la mía Ella encontró en mí lo que en ti no había Y hace tiempo que nos vemos escondidas Es necesario de una vez que sepa la verdad Que yo te la robé, tenía que escoger su amor o tu amistad Y decidí su cariño Era necesario de una vez que sepa la verdad Que aunque a ti te falle, en ella encontré Alguien muy especial Y ahora solo te pido Que no la vuelvas a buscar Alguien muy especial Gracias.